Bueno, como vimos en la charla anterior, quiero decirte a ti, estamos hablando de este tema tan importante. Dice lo siguiente, Manuel, ¿no? Quedé en que aislamiento del núcleo familiar y social, agotamiento físico, cambio de dieta, por otra escasez de proteínas, sesiones periódicas, en esas sesiones periódicas te visitan, ¿no? Te dan un control, como por ejemplo, pasan por tu casa, ¿sí? Pueden colocarte, pueden colocarte, pueden, estas personas que te quieren programar a ti, ¿sí? Pueden, inclusive, pueden, inclusive, pueden, inclusive, colocarte una persona a que te siga por gran parte, por gran parte de la ciudad o del perímetro donde te mueves, ¿no? O sea, tú sales de tu casa, inmediatamente tú, puede que estas personas, estas personas que te quieren controlar, que te quieren hacer esto, eh, 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 caminen contigo, eh, o vayan con, en un vehículo o en una moto, ¿sí? Entonces tú entras, como por ejemplo, al, al, al grocery store o al, o al pequeño supermercado de tu, de, 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 de tu área, ¿sí? Entonces, una persona puede pasar por, 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 por el lado tuyo o puede pasar por el frente quedando, eh, te queda mirando a ti, ¿sí? O puede saludar, ¿sí? Pero tú, o sea, ¿en qué radica esto? ¿En qué radica esto el control mental, no? ¿En qué radica esto el control mental? En que estas personas, estas personas pueden ser una familia, puede ser una persona, puede ser un gobierno o puede ser una empresa, ¿sí? ¿Sí? Para que tú no hables, para que tú tal vez no digas nada de lo que estas personas pueden estar haciendo en la, en las sombras, ¿no? Mucho cuidado. Charlas del líder. Mira, hay personas que te, hay personas que, que te pueden a ti llamar, ¿sí? Una persona que te puede a ti llamar, ¿no? Una persona, mira, estas, estas, sectas destructivas o estas personas vinculadas a, a, al mundo del entretenimiento o, o, o al mundo el, de, de la mafia, ¿no? Te hacen una llamada, ¿no? Te hacen, hola, ¿cómo está? ¿Bien? Ah, supe las, supe, supe de, 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 de esta noticia, ¿ah? ¿Será que, será que, será que puede, puede, puede usted, eh, puede usted, eh, eh, revertirla? ¿Cómo, por ejemplo, eh, o llamen, o, 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 o se pongan en contacto con un, con un familiar tuyo para hacerte notar que están, eh, tú estás mal, pero, mucho cuidado, ¿no? Esas intervenciones son nefastas. Eh, eh, realización de agradables recibimientos. Mira, yo te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Bueno, tú vas a una conferencia, ¿no? Entonces, el conferenciante dice, el conferenciante dice, tú estás, tú, tú estás, eh, en una situación, en una situación que, que merece, eh, mereces una promoción. Entonces, ay, mirá, qué bueno, ¿no? Le dice a todos, le dice una promoción. Y tú mereces, tú mereces una compañía agradable, ¿no? Tú mereces una compañía agradable. Entonces, uh, guau. Entonces, ve, mirá, qué agradable. En ese, en ese entorno de reunión, entonces, te van a decir, mira, enfócate porque va a llegar la pareja de tu vida. Entonces, cuando, cuando, eh, entonces, cuando de repente, ¿no? De repente, ¿no? De repente, ¿no? De repente, en los, en un cartel, o en un cartel, o en, o en, o en, o en determinado tipo de stand, aparece una foto con una modelo a la cual, o un caballero al cual tú, tú, tú quieras acceder, ¿no? Entonces, ah, entonces, vas a comenzar a, 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 como, como, a programar, ¿no? Entonces, resulta que en estas, en esta conferencia, ¿no? En esta conferencia, aparece, la, la, la dichosa, ¿no? O sea, aparece la dichosa modelo, la parece la dichosa modelo, o el dichoso galán, ¿sí? ¿Sí? Entonces, va a comenzar a tener un contacto contigo, pero, pero muchas veces, ese contacto puede ser cortado, cortado como para que tú, ya, de por sí, quedes con, condicionado a, el factor de, de ver a esta persona, ¿qué, qué sujeto? Colócale, mira las personas que yo he nombrado, ¿no? ¿Sí? Desde, una reina, pasando por una modelo, o pasando por, ¿por qué no? Una cantante. Utilización de drogas, ¿sí? ¿Sí? Mucho cuidado, utilización de drogas. Realización de pequeños test psicológicos, como por ejemplo, te van a llamar y te van, o sea, te llaman o te preguntan a ti, ¿no? Consecuencias del control mental. Sociales. Falta o reducción de la capacidad para relacionarse con los demás, especialmente si son exhalos a la secta. Anulación de las relaciones con la familia y pérdida de amigos. Consecuencias laborales como relegación en el puesto de trabajo o despido por la pérdida de competitividad a causa del cansancio. Cambio de residencia. Esos son sociales. Entonces, la primera te la explico. Falta o reducción de la capacidad para relacionarte con los demás, especialmente si son extraños a la secta. ¿Cómo así? Y yo te voy a decir una cosa. Tú que eres un hombre, te tienes que cuidar de aquellas mujeres que pueden ir a por tu dinero, que pueden ir a por tu casa o a tu aportamento, inclusive. Para quedarte con, para quedarse con las joyas, para quedarte con las joyas, puede ser de, 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 de tu mamá, ¿sí? O, voy a hacerlo más, por tu vida. Mira, estas personas llegan al punto, y voy a decir, voy a explicar. Falta o reducción de la capacidad para relacionarse con los demás, especialmente si son extraños a la secta. Es porque, es porque, es porque esta, esta empresa que ha contratado a esta mujer, o esta mujer que ha tenido, ha contratado un equipo de tarea para este tipo de control mental, ¿sí? Dice, ¿no? Dice, yo no quiero que este sujeto se relacione con, ni con la vecinita, ni con la compañerita de universidad, ni con la secretaria de este departamento. Solo que miente, quiero que se, 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 se visualice conmigo, porque entonces perdemos norte en el control mental. Estas, estas personas pueden sonsacarlo, y bueno, ahí está la, la situación, ¿no? Anulación de las relaciones con la familia y pérdida de amigos. Cuando una mujer, o cuando un hombre te diga a ti, no, es que yo, hoy, te diga a ti, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, yo he decidido ir un momento a la casa de mi abuela y estar en el jardín de mi abuela. No, no vayas a ir en el jardín de tu abuela, ¿no? Yo quiero que, yo quiero tenerte a ti, eh, eh, todo el día. Y pueda que la persona ni siquiera aparezca por tu casa, ¿no? Mira, consecuencias laborales, ¿no? Y voy a decirte una cosa, estas personas pueden ir a, 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 a tu oficina o a tu universidad para causarte serios problemas con tus compañeros. Imagínate, 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 ¿no? Y yo no quiero volverme, pues, o sea, como por ejemplo, eh, como por ejemplo, Selena Gómez o, 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 o Demi Lovato, eh, ¿sí? Demi Lovato, Selena Gómez, bueno. Bueno, este tipo de personas, este tipo de personas, si son utilizadas por una campaña de marketing para, 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 para hacerte comprar un producto o inclusive, ¿no? Inclusive, si estas personas se sienten muy incómodas porque les has escrito en Facebook o en Twitter, ellas pueden localizarte, ¿no? Y, 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 y entonces ir a tu ciudad, ¿no? Y resulta ver unas, pueden, pueden darte un, algo, una situación muy incómoda, ¿sí? Y todo, y todo porque, todo por una programación mental. Cambio de residencia. Cuando tú te ves obligado, ¿sí? Tú tienes una casa preciosa, un, un lugar que tú has comprado, que, que te ha costado, eh, trabajo adquirirlo, pero de, 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 de repente, ¿no? Estas sectas destructivas, estas familias, o esta persona, ¿no? Resulta de que, la, la casa, la casa, o sea, eh, 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 te, 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 te visitan, ¿no? Te visitan, te visitan, sí, pero para controlarte, o te hacen la vida, eh, eh, desagradable, y tú te tienes que cambiar de residencia, cambiar, no solo de barrio, sino de ciudad, o de país, porque, ¿sí? O inclusive, estas personas te pueden son sacar de, 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 de tu ciudad para hacerte mal, ¿no? Físicas. Depende completamente del tipo de control mental ejercido, pero generalmente son fatiga muscular y desgarros, ¿no? Física. Mira, hay personas que vienen a por, vienen con armas, pueden ser que vienen con teasers, ¿no? Esas, esas armas de descargas eléctricas, ¿para qué? Para controlarte, ¿no? O puede ser que ejerzan, o que ejerzan violencia contigo al tener un contacto no muy apropiado, como empujarte, ¿no? Empujarte. Entonces tú cuando te, te alejes de esas personas, van a decir, ah, pero mi amor, lo hice, lo hice para que tú, para que tú despertara, mira, que las, las cosas con, ¿ah? Y te siguen pegando, golpeando, abusando de ti. Psicológicas. Cambios inesperados entre la euforia y la depresión. Bipolarismo. Como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, una, una modelo o una actriz que, que, que sea utilizada por esto, te va a llamar, ¿no? Y te va a decir, hola, ¿cómo estás? Quiero, quiero, quiero conocerte, ¿no? Entonces, tú dices, ah, bueno. Entonces, llegas tú y vas al lugar donde, y esa página no aparece, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, vuelves a, pues, estás, vuelves a tu casa, ¿no? Esa persona te llama y, y dice, eres un perdedor, ¿no? ¿Cómo eres un perdedor? Yo no te quiero a mi lado, ¿no? Mira la situación está, 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 ¿no? Mira, hay una canción de RBD, ¿no? Sí, soy rebelde, pero hay otra, hay otra canción de RBD, ¿no? Otro día que va, ¿no? Otro día que va, ¿sí? Bueno, eh, 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 dice, esclavitud involuntaria al perder la capacidad de decisión. Cuando tú, cuando tú, cuando tú quieres, cuando tú quieres vestirte, vestirte cómodo, pero resulta de que la programación te dice, no, yo quiero, no, yo, yo no me puedo vestir así, sino que me tengo que vestir de negro con rojo, ¿no? De negro con rojo, ¿no? Así, ¿sí? O por lo menos, hoy quiero, hoy quiero visitar este, hoy quiero visitar este templo. Ah, no, ¿verdad que a mí, a mí esta, esta modelo, o este actor, o, o el que, o el que, o este, o este líder de la secta, o, eh, o este líder de la secta, me dijo que no me acercara a este, a este templo, o, o a este centro médico, ¿no? Centro médico. Mira, una de las cosas que yo quiero decirte es que busques ayuda psicológica, psiquiátrica, busques ayuda espiritual con un buen, bueno, Mira, mucho, mucho cuidado, mira, hay unos dignos pastores como John MacArthur, ¿no? Paul Washer, como, 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 como José Olivares, son dignos pastores, ¿sí? Que se encargan de predicar el evangelio de una manera, hay dignos rabinos, como hay dignos imanes, ¿no? Dignos chefs, ¿sí? Pero hay personas que manipulan a un, a una escala, ¿sí? Sí, hay personas que vienen a ti a controlarte. Dice, disminución del sentido del humor, del vocabulario y capacidad intelectual para, en general, para no, pero no de la inteligencia. Como, por ejemplo, cuando a ti, como, a ti te van a resultar muchas preguntas, pero esas personas no quieren que responderlas. Razonamiento escaso o nulo, ¿no? A ti te da, te van a anular. Tú no me importas, no me, no me interesas, o, o tú me interesas dependiendo de lo, dependiendo si esa persona te, 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 te agrada, ¿no? Sí, o, 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 o si tú estás en el plano económico, ¿sí? De la secta o de, o de la familia que te quiere controlar. Para el próximo, tendencia neurótica, psicótica o suicida.